luego le ponemos un poco del ingrediente secreto que es un caldo de pollo verdad especial para esto que en un vídeo posterior vamos a mostrarle cómo se hace hola dicen que lo prometido es deuda y tal como les prometí la última vez que iba a subir un vídeo donde mostraba cómo se hacía el caldo para el pollo chujo y dije que era un ingrediente secreto aunque en realidad no lo es es un procedimiento bien sencillo pero a la vez este caldo es en realidad lo que hace la diferencia lo que convierte en más sabroso el pollo chujo porque porque además de saborizar el pollo y ablandar un poco las tajadas a veces esta es la razón por la que muchas personas prefieren comprar el pollo que se hace en la calle donde la señora tal donde fulana de tal por el sazón que le dan a este caldo no es nada difícil nada complicado como dije antes todos podemos cocinar acompáñenme para ver cómo se prepara este sabroso caldo esto es algo muy sencillo mire lo que procede es primero cortar las uñas eso me recuerda el chiste que dice que cuando coma sapo corte de las uñas no es una broma pero si se cortan y luego se parten las patas y se hacen se hacen en dos pedazos especialmente y son muy largas también procede a cortar los pescuesos de pollo y luego hace lo mismo con las mollejas o en algunos lugares le llaman a esa pieza le llaman piedra es muy es muy especial para esta este caldo ahora vamos a proceder a lavarlo mire nuevamente con el limón y se exprime el jugo de un limón y se revuelve un poco muévelo muévelo hasta que ya se impregna de limón y a procederlo a lavar hasta que quede muy limpio ahora a proceder con los vegetales lo primero que vamos a cortar es el chile se limpia muy bien y se corta en trozos no muy grandes no muy pequeños verdad trozos medianos y luego que hacemos esto pasamos a hacer lo mismo con el culantro en trozos no muy pequeños y procedemos a hacer igual con la cebolla no la cortamos en rodajas sino que en cubos verdad mire es muy fácil muy rápido que se hace eso se le añade un poco de ajo y después del ajo un poquito de mayonesa un poco de mostaza pimienta al gusto con sobre de pollo luego se revuelve para que se impregne bien de todos esos ingredientes y lo lleva a la al fuego y ahí empieza a removerlo muévalo con un palito y verá como regresa manso como un corderito para la broma procede a moverlo hasta que comienzan a sofreírse los vegetales y el pollo cambia de color y comienza a soltar su propio jugo cuando ya llega a esa etapa de soltar jugo usted le añade agua lo suficiente hasta que cubra más o menos los menudos y lo deja hervir añadiéndole un poco de achiote para darle color a este caldo remuévalo bien para que se distribuya uniformemente el achiote añade un poco de harina disuelta en agua algunos le llaman recado para darle espesura para espesar un poco este caldo y darle una mejor apariencia de ahí déjelo hervir no se preocupe si necesita un poco de agua pues añádase la y no olvide añadirle sal que es lo que le va a dar al final el sabor que usted espera y listo ya con esto usted ha terminado con este caldo ahora vamos a proceder a usarlo mire preparando un platillo que se llama menudo con tajadas y es muy popular muy barato en honduras y 10 se vende los mismos lugares donde se vende pollo chuco y aquí aprovechamos para preparar este platillo y usar el caldo con los resultados que ya habíamos dicho mire se prepara muy bien se le añade el caldo para saborizarlo y ablandar las pajaditas y eso es todo así que buen provecho disfrute este excelente y económico platillo estilo hondureño que les pareció la receta fue un placer para mí al haber compartido este platillo ahora denle like a este vídeo suscríbase a mi canal y active la campanita para notificaciones para recibir más vídeos como este hasta luego un saludo